Rueda de prensa sobre la iluminación navideña en Calahorra. El Ayuntamiento de Calahorra convoca rueda de prensa en la mañana del miércoles 6 de noviembre, a las 9 de la mañana. La concejala de Comercio y Festejos, Raquel Moral, informa en la sala de comisiones sobre la iluminación navideña. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy desde el área de Comercio del Ayuntamiento de Calahorra os voy a contar que hemos contratado para esta Navidad de 2024-2025. Es un espectáculo para el disfrute de todos los calahoritanos y visitantes, especialmente para los pequeños, porque queremos que los niños sientan y disfruten la Navidad. Se trata de un show de muñecos autómatas en movimiento, lo hemos denominado Navidambia. Entonces queremos que todo el mundo venga a Calahorra a disfrutar de ello. El espectáculo se desarrolla sobre un escenario de 10 metros de largo por 1,5 de fondo y 3 metros de altura, completamente adornado con motivos navideños, iluminado y sonorizado. Y se va a instalar en la fachada lateral de la Plaza de Abastros, en la Plaza de Arraso. Los muñecos siempre estarán en movimiento, contarán una historia relacionada con la Navidad, aderezada con música y villancicos, y harán las delicias de los más pequeños y de los mayores también. La inauguración será el día 29 de noviembre, coincidiendo con el mercado navideño, y el primer pase será a las 8 y luego habrá otro pase a las 8 y media. El calendario de pases lo pondremos también en el programa de Navidad, pero os lo voy a adelantar. Será el 29 de noviembre, como os he dicho, a las 8 de inauguración y luego a las 8 y media. El día 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 11, a las 12, a la 1 y por la tarde a las 6, a las 7 y a las 8. Los días 6 y 7 y 8 de diciembre a las 11, a las 12, a la 1, a las 6, a las 7 y a las 8. Y luego ya los días de entresemana serán el día 9 al 13 de diciembre y del 16 al 20 de diciembre, a las 6, a las 7 y a las 8. Y entrando en la Navidad, cogiendo ya el fin de semana de antes, los días 14, 15, 21 y 22 de diciembre, a las 11, a las 12, a la 1, a las 6 de la tarde, a las 7 y a las 8. Y la semana de Navidad, desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, serán en jornada de mañana y tarde también, a las 11, a las 12, a la 1, a las 6, a las 7 y a las 8. Entonces, además de toda esta actividad que queremos tener una cinta y disfrutar de este cuento, nos contarán esos cuentos de Navidad, hemos adquirido también un nuevo elemento navideño, que se va a colocar en la glorieta del Ayuntamiento. Los que están puestos hasta ahora, como son cinco elementos diferentes, se van a utilizar para adornar otras zonas de la ciudad. Una de ellas va a ser la plaza de Miguel Ángel Blanco, que la acabamos de inaugurar. Y bueno, creemos que es un motor económico para la ciudad, dinamizar el comercio, que la gente venga a Calaborra durante toda la Navidad, disfrute de la iluminación, que como sabéis ya están colocando, pues, todo lo que son las siegas para ir colocando los elementos, y ayudar al comercio, que hay que dinamizar lo que venga. Invitamos a todos los calaburritanos y a todos los visitantes a disfrutar de la Navidad en Calaborra. Os muestro un poquito una infografía que hemos hecho con el adorno. Es una estrella que se va a colocar en la glorieta, en la fuente de aquí del Ayuntamiento. Los muñecos son así de, pues, unos renos que van a estar puestos arriba para el movimiento. Y sí que me han hecho un diseño, una infografía de cómo quedará puesto el, pues, son los diez metros por la altura, y luego, pues, todos los muñecos, los autómatas para... y, bueno, tampoco más porque queremos que esté instalado y que podamos disfrutar todos de, pues, de esta actividad para ayudar. Y ayudar a Calaborra y vivir la Navidad y sentir la Navidad. ¿Una pregunta? ¿Cuánto altura? Son tres metros de altura, sí. ¿Diez de largo? Diez de largo, no, por un metro y medio de fondo y tres metros de altura. Sí. Las luces, ¿hay alguna otra novedad con las luces o...? Las luces, estaba el contrato ya, era para dos años, se cambian, se hicieron ya, creo que fue por abril o mayo, cuando las elegí, ya están aquí, entonces, bueno, pues, yo tengo la misma expectación que todo el mundo en verlas, porque hasta ya no las ves, las puedes ver en foto, pero hasta ya no las ves colocadas en la ciudad, pues, no... Yo creo que os van a gustar, se hacen con cariño y ya está. ¿Y cuándo empiezan, más o menos, a colocarlas? Han empezado ya. Sí, las sierras. Las sierras ya están, pero bueno, según terminen todas las sierras, estarán colocando ya. Y alguna ya han puesto alguna venda también. Y luego, pues eso, la estrella, pues, la inauguración este año se hará aquí en la mureta del Ayuntamiento, y después subiremos al primer pase de Navidad, lo haremos así. Pero ya os informaremos, porque tendremos que preparar también el programa de Navidad, que, pues, en seguida estará en la calle también. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Información ofrecida por la noticia. Visítanos en lanoticia.es ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.